que Dios bendiga en su vida y no se usted a mi me encantaría haber estado en ese tiempo a ver como hacían todas las cosas amén como hacían los milagres realmente ser testigo presencial de todo esto amén gloria tiene Marcos capítulo 5 gloria acompáñenme al versículo 21 al versículo 21 por favor dice la hija de Jairo amén y la mujer que tomó el marco de Jesús el título tiene en la Biblia dice el versículo 21 pasando, lo tiene todo bien, dice pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino una de las principales de la sinahoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá si acompáñenme al versículo 35 por favor dice la palabra sigue diciendo mientras él estaba él hablaba vinieron los hijos de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas más al maestro pero Jesús dijo pero Jesús luego que lo oyó lo que se decía dijo el principal de la sinagoga no temas crees solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el abuelo y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando le dije ¿por qué abuelo tal y lloráis? la niña no está muerta sino duerme y se burlaron de él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña tomando la mano de la niña dijo que traducido dice la palabra acá niña a ti te digo levántate y luego la niña se mató y andaba pues tenía 12 años y se mataron grandemente ¿me? José Luis Victoria usted la conoce porque se ha predicado muchísimo ¿verdad? y la verdad como decía recién es importante y realmente me fascina toda la obra que hizo Dios en la mano de Jesucristo ¿me? y amén lo que en algún momento en nuestra vida todos tanto ustedes como nosotros podemos hacer esas mismas obras ¿me? poder ver esos milagros de poder esos muertos levantarse amén con cojos sanados los ojos oír amén y realmente es tremendo todo lo que se muestra ahí porque realmente ha sido un milagro poderoso amén y nos enfocamos siempre en el milagro y nos enfocamos en todo ese poder derramado por Dios y muchas veces le prestamos no digo poca atención pero pasamos por pasamos por alto pasamos por alto muchas veces en la vida de la niña amén la que estaba en cuenta la que estaba en peligro de muerte aquella por la cual el Padre clamaba y a través de Jesucristo revivió amén muchas veces dejamos de lado todo esto y no pensamos realmente en que en por qué hizo Jesucristo ese milagro una manifestación del poder de Dios claro una manifestación de la señal de Dios claro a través de la mano de Jesucristo amén pero yo me preguntaba ¿qué otra persona había para que la niña no tenía que morir en ese momento? para que Jesucristo dijera la niña está durmiendo no está muerta amén y ahí entendí y comprendí realmente que esa niña al igual que usted y yo tenía un alma con un propósito amén tenía un alma que tenía que cumplir un propósito amén ahí está el el apiche de la próxima conferencia que va a estar la próxima enseñanza que va a ser ahora en marzo los cuatro los cuatro lunes de marzo amén y se las proponías del alma dentro de un cuerpo amén yo entiendo que esa niña dentro de esa niña había un alma que necesitaba cumplir un propósito no tenía que morir en ese momento porque había algo importante que tenía que hacer si bien usted va a leer la vida y no se sabe nunca más nada lo que pasó con esa niña pero al igual que usted lo estamos en la Biblia pero tenemos un propósito amén nuestra alma tiene un propósito ¿verdad? ¿sí? usted reconoce que su alma tiene un propósito que usted tiene que cumplir ese propósito amén pero también una vez varios veces nuestro pastor nos ha enseñado que ahí cuando Jesucristo le toma la mano a la niña le dice talita cumi y ahí se lo traduce niña ¿sí? levántate precisamente talita cumi dice niña aquí te digo levántate nuestro pastor nos ha enseñado que ahí lo que decía de repente en la original era niña encuentra la palabra levántate amén y eso marcaba la diferencia la niña dice que tenía 12 años amén y como era una niña de un de Jairo que era municipal de la sinagoga esa niña estaba o hizo ya en bandisba o sea que había una instrucción dentro de ella había una palabra de Dios dentro de su vida que lo único que faltaba era que realmente se llevara a cabo como dentro nuestro y dentro mío hay una palabra de parte de Dios que se tiene que cumplir nuestra alma tiene que cumplir el propósito amén entonces yo entendí que en ese momento que la niña tenía que vivir para cumplir lo que tenía que hacer amén lo que tenía que realizar y Jesucristo dice no está muerta está no está muerta está dormida porque realmente lo que tenía que hacer era despertar el propósito de ella sobre esta tierra amén y en 12 años le dice chica y si tenía que seguir desarrollándose tenía que seguir creciendo tenía que seguir recibiendo la instrucción amén por eso es que la palabra a nosotros nos dice permanentemente que encudeñemos las escrituras que busquemos en la palabra de Dios porque allí hay vida hay vida a causa de que usted va a decir si papá mi mamá pero no la vida que usted tiene si como dice la palabra que desde el vientre fuimos realmente preparados para cumplir el propósito esa vida esa vida que usted tiene es algo que Dios puso ese propósito que Dios tiene en usted es lo que lo mantiene vivo esa instrucción que usted está recibiendo permanentemente a través de estas enseñanzas por eso es importante que vengamos a todo esto ¿si? porque en esta palabra es lo que a nosotros a usted y a mí nos mantiene vivos esa vida que realmente nos permite enfrentarnos a todo lo que hay afuera enfrentarnos a las adversidades enfrentando a toda situación que nos toca vivir esa palabra es la palabra de vida que nos enseña y nos da fuerza cada día para seguir adelante o donde se refugio usted cuando tiene problemas o donde buscamos cuando estamos en situaciones difíciles busca el Dios el problema económico como lo soluciona buscando el Dios o buscando el banco o consiguiendo más trabajo ¿eh? por eso esa palabra que envolvía a la niña que le dio vida es la misma palabra que a usted de amigos la vida es la misma palabra que a través de cada enseñanza de cada instrucción nos fortalece y nos ayuda para seguir adelante ¿amén? muchas veces usted ha sentido que nuestro pastor nos dice las herramientas que tenemos para poder enfrentar las cosas para solucionar los problemas de nuestra vida para poder cambiar ¿la escuchamos una vez? porque esa herramienta es la palabra de Dios es la instrucción de Dios no hay otra cosa para un cristiano como usted como yo no hay nada más importante que la instrucción que viene a través de la palabra de Dios porque no es otra cosa que Dios mismo hablando de nuestra vida entonces lo que le pasó a esa niña que muchas veces no toma esos párrafos finales muchas veces los lee un tanto a la ligera pero realmente hay algo tan importante de eso que refleja en usted y en mí también la vida de esa niña esa niña tenía que cumplir un propósito como decía no tenía que morir en ese momento pero estaba dormida ahora yo le pregunto ¿cuántos años pasamos dentro de la iglesia con una vida de Dios dormida? ¿cuántos cultos hemos recibido? pero lo que hay dentro nuestro sí dormía tiene que haber un momento en nuestra vida donde tiene que despertar porque no estaba muerto lo que Dios puso en usted estaba simplemente dormido o está simplemente dormido y ¿qué es lo que nos despierta? esa palabra esa instrucción de Dios que nos ayuda nos esfuerza a que realmente cada día vayamos hacia adelante que busca de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros amén y no estoy hablando de la parte económica porque eso es secundario usted sabe que realmente todo lo material que tenemos y que vemos y que somos está sostenido por lo espiritual entonces si no se desarrolla nuestra alma si no se desarrolla nuestro espíritu toda nuestra parte material tampoco se va a desarrollar por más que nos esforcemos tampoco va a crecer sino dejamos que crezca lo espiritual dentro nuestro por eso es importante que tengamos en cuenta todo lo que leímos en estos últimos porque mi daño fue tremendo yo me imagino que la gente se asombró amén algunos tuvieron miedo porque no sabían lo que estaba pasando no entendían lo que estaba pasando amén pero había algo en esa vida que se tenía que cumplir yo calculo que lo tiene que ver con ti yo calculo que lo tiene que ver cumplido para que realmente Jesucristo la despertada no vamos a decir la despertada vamos a decir la despertada a esa vida que tenía por delante lo tiene que ver con ti amén como quiere que usted y yo cumplamos esa tarea que venimos a realizar sobre esta tierra amén porque como dice ahí dice la profundidad del alma dentro de un cuerpo usted sabe que el alma está encerrada en nosotros ¿sí? usted sabe que nuestra alma está encerrada dentro de este cuerpo físico ¿sí o no? ¿lo sabe? amén amén entonces ¿qué tenemos que hacer para que esa alma se desarrolle? tenemos que buscar en la instrucción tenemos que llenarnos de instrucción tenemos que como dice la palabra envolvernos en la instrucción para que esa parte de Dios que está dentro de nuestro nuestra alma tenga vida y vaya a cumplir el propósito no nos podemos parar no nos podemos frenar porque como siempre decimos este mundo es pasajero somos peregrinos nosotros en este mundo amén venimos a desarrollar nuestra alma para esperar todo lo eterno todas aquellas promesas que Dios tiene para nuestra vida amén pero tenemos que desarrollarlo tenemos que cumplir ese propósito yo no sé lo que Dios tiene en usted aunque a muchos se les nota amén pero se han preguntado o se han preocupado por desarrollarse los niños o seguimos durmiendo ¿sí? como se dice esperando que algo venga a nuestra vida una palabra de Dios que tal vez se esté recibiendo desde este púlpito la vez que lo está recibiendo de un hermano capaz que viene un profeta y se le da esa palabra y despierte en usted el propósito para que su alma lo cumpla el propósito amén entonces tenemos que comprender que en este tiempo realmente todo lo que estamos viviendo es simplemente algo que está todo preparado por Dios para que nuestra alma busque en la instrucción se prepare crezca la instrucción crezca el conocimiento se desarrolle para que nuestra conciencia ¿sí? se expanda y podamos llevar a cabo la tarea que Dios quiere pensar en usted y en mí amén no podemos estar toda la vida encerrados dentro de la iglesia no podemos estar toda la vida como dice Pedro recibiendo leche simplemente recibiendo una palabra ¿cuándo voy a poner por oro en esa palabra? ¿cuándo me voy a desarrollar? ¿cuándo voy a madurar en la palabra? ¿cuándo voy a dejar de ser un niño espiritual? para ser realmente una persona madura hecha de leche de Dios y implantar en la palabra esa palabra que nos fortalece esa palabra que le dio vida a la niña y que le va a dar vida a usted cuando se decida quedarse sobre esa palabra ¿amén? y vivir conforme a esa palabra no solamente escucharla no sé como dice la misma escritura no son simplemente oidores sino hacedores de la palabra ¿amén? porque venir a la iglesia es fácil escuchar la prensa es fácil lo difícil es poner por obra esa palabra que recibimos lo difícil es despertarnos a una realidad ¿sí? que Dios ha planeado para ustedes y para mí ¿cuántos quisieron realmente? la mano contesta por supuesto ¿cierto? ¿cuántos quisieron realmente en este tiempo están haciendo los milagros que hacía Jesucristo? creo que todo ¿amén? ustedes saben que Jesucristo dijo ¿sí? que ustedes hagan cosas mayores que las que ellos hicieron entonces ¿en qué parte nos estancamos? ¿en qué parte nos frenamos? ¿en qué parte nos creímos la palabra de Dios? ¿en qué parte nos pusimos en camino a cumplir esa fe? ¿en qué momentos nos dormimos y no vivimos la palabra de Dios? ¿en qué momentos entramos en ese sueño en ese estancamiento que realmente nos dejó cómodos y tranquilos en algún lugar de su vida? ¿amén? pero usted sabe que hay que salir de la zona de confort ese lugar donde estamos cómodos tranquilos ¿amén? donde creemos que ya está todo solucionado yo llegué hasta acá ya me siento bien ¿amén? ¿en qué momento vamos a decir Señor yo quiero más? Señor yo quiero cumplir con vosotros ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor despertame levantame ayudame fortaleceme ¿amén? o vamos simplemente a la presencia de Dios para decir Señor no tengo para pagar el alquiler Señor me está por portar la luz Señor tengo esta enfermedad Señor tengo este problema ¿está mal? no, no está mal pues si hay alguien a quien llevarlo a nuestras situaciones es a él pero y después ¿qué pasa? ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿nos quedamos allí? ¿volvemos a la zona de confort a dormir ese sueño eterno? ¿o conforme a Dios obra en mi vida mi fe va creciendo y voy creyendo más en lo que Dios pensó de mí? muchas veces no tenemos esa identidad firme en Dios no tenemos esa identidad firme en que yo soy un hijo de Dios soy un cristiano y entendí lo que pasó allí en la cruz que Cristo murió por mí para que yo pueda y pudiera cumplir el propósito que Dios tiene para mí aquí Jesucristo en lo que acabamos de leer Jesucristo tuvo que despertar a la niña ¿sí? y le dijo niña envuelta en la palabra levántate creo que hemos recibido suficiente palabra en nuestra vida para estar envueltos y accionar conforme a esa instrucción ¿sí? accionar con la palabra de Dios que él tiene preparada para su vida porque lo que tiene es preparada para un pastor no es lo mismo que tiene preparada para un pastor para el día para el sol ¿sí? pero tenemos que despertarnos y dejar de estar en ese sueño eterno de que soy un hijo de Dios me cuelgo el cartelito de cristiano y salgo a la calle ¿sí? si cuando me entongo con el primer problema no sé qué hacer cuando veo a una persona en una situación difícil no sé qué decirle ¿de qué me subió tanta palabra? tantos predicas escuchadas ¿de qué me subió tantos años en el Evangelio? si todavía no he entendido que el primero que tengo que despertar soy yo para cumplir el propósito si no entendí que realmente el primero que tiene que despertar soy yo para poder ayudar a la gente el primero que me tengo que levantar soy yo ¿amén? para poder realmente ser solución a las personas ¿amén? y eso no solamente se va a lo que está me dio a la parte del púlpito el púlpito yo demeño ¿amén? sino simplemente entendiendo que me tengo que comportar y tengo que llevar la palabra de Dios esa instrucción que recibimos la tengo que entregar como hijo de Dios a aquellos que están necesitando esa palabra ¿amén? gloria a Dios por los amén que salieron ¿amén? simplemente es un tiempo donde tenemos que comprender que Dios nos ha preparado todo para que como dice la Escritura los hijos de Dios se manifiesten ¿amén? el mundo puede estar necesitando a Dios el mundo puede estar necesitando lo que usted tiene el mundo puede estar necesitando que dejemos de soñar y despertemos una realidad que la tenemos palpable delante de nuestros ojos y muchas veces como hijo de Dios no sabemos qué hacer ¿cómo accionar? por eso esa palabra que nos envuelve no nos envuelve simplemente para restaurar esa vida esa palabra que nos envuelve no es simplemente para sanarnos a nuestra enfermedad para restaurar nuestra familia es una palabra que nos envuelve ¿sí? que como río de agua de vida tiene que fluir tiene que fluir llevar a vida a muchas más personas tiene que fluir y no permanecer en los otros porque sábamos el tanque porque sábamos el chacalero sino que sea transmitida y lleve vida a aquellas que la han sido ¿amén? por eso lo que pasó con esa niña realmente realmente es bastante más complicado o más completo que simplemente niña despierta creo que lo que Jesucristo quiso decir es niña fuerte la palabra levántate porque hay un camino adelante tuyo porque hay un propósito dentro de ti porque hay algo de Dios dentro de tuyo que se tiene que cumplir Dios puso en ti un alma encerrada en tu cuerpo que se tiene que desarrollar que tiene que expandirse que tiene que cumplir un propósito que tiene que llevar a cabo una tarea ¿eh? pero muchas veces nos enfocamos tanto no en el alma sino en el cuerpo que envuelve el alma y no le prestamos atención al alma que está dentro del cuerpo nos preocupamos por sostener mantener y tratar de que los cuerpos siguen a la parte exterior del cuerpo usted y yo sabemos que se desecha solamente el alma y el espíritu es lo que perdura eternamente entonces entendamos que este momento este tiempo que nos toca vivir para que usted y yo nos desarrollamos nos desarrollemos y crezcamos a la altura de ese valor respecto de su cuerpo en el espíritu pastor tan difíciles que gana la altura de Jesucristo tan difíciles si Juan la instrucción que hemos recibido la palabra que hemos recibido pues lleve hacia arriba a esa dirección a cumplir el propósito y en llegar a la altura de su valor perfecto amén para hacer los milagros que él hacía amén para realmente ver la palabra de Dios viva y eficaz en la vida de otras personas entonces tenemos que comprender que grande es la tarea que tenemos por delante grande es la tarea que tenía esta niña por delante tenemos que hacer como esta niña despertarnos a nuestra realidad espiritual no a nuestra realidad material porque la materia la parte material no es un factor que no tengo para comer pero hay algo que se va a desarrollar en estos niños que va a sostener la parte material amén hay algo tan grande de Dios dentro suyo que está dormido todavía porque no ha tomado la decisión de despertarse y enfocarse en el propósito que Dios tiene porque esa alma que está dentro de un cuerpo su cuerpo y mi cuerpo está sufriendo y padeciendo cosas que no tendría que padecer esa que no son palabras mías es cosa que hemos escuchado de nuestro pastor amén en una de las tantas conferencias en una de las tantas enseñanzas amén que hemos recibido pero que hacemos con esas enseñanzas que hacemos con esa palabra habiendo gente que acuerda que necesita escuchar esa palabra y como hago pastor voy y le predico la Biblia esta patata también no sea necesario pero cuando usted impone su corazón y comparte la piche invita una persona si lo sube a sus estados si porque subimos muchas cosas a la red si o no amén subimos tantas cosas que realmente no tienen ninguna nada importante de esto involucrado en eso pero cuando son cosas importantes como esto muchas veces no lo compartimos cuando hay algo que la gente necesita y no sabe donde ir muchas veces no lo compartimos es fácil si es fácil no todo va a ser tan fácil pero comencemos por esto comencemos realmente a que esta palabra que le esté volviendo en su vida que usted está recibiendo en este lugar envuelva a muchas más personas y les dé vida que es lo más importante que les dé vida porque muchos caminos sobre esta tierra como verdaderos zombies amén porque el aire es grande porque hay un montón de cosas que los sostienen amén pero el vacío que sienten dentro de ellos el vacío que sentían ustedes en el momento de su vida que los llevaban a buscar a Jesucristo o a buscar a Dios o a estar en este lugar esta noche hay muchas personas afuera que también están en la misma situación que no saben qué hacer con su vida este es el momento el tiempo que usted quiera decirle en que lo que hemos recibido lo que estamos aprendiendo todo lo que se enseña en el ministerio llegue a esas personas para que ese cielo sea lleno por Dios está como un día ¿no? ¿he entendido que hay algo dentro suyo que Dios no quiere usar? ¿he entendido que tenemos que despertar las cosas de Dios? ¿he entendido que realmente Dios está esperando que nos despertemos? amén y es importante porque todos que estamos en este lugar ¿sí? tenemos un propósito dentro de Dios Dios sabrá cuál es ese propósito si ustedes no lo saben búsquenlo anérelo clave háganlo un buen vernice a Dios que ese número nos va a sobreescuchar y va a tener una respuesta ¿eh? entonces por ejemplo Dios es hora que lo que Jesucristo le dijo a esa niña ¿sí? talita como es ni en puerta en la palabra levántate hoy día yo le digo a usted hermano mío ni en puerta en la palabra levántese porque no está con el estado mío lo que Dios puso en usted no está con el estado mío es por la iglesia ¿eh? yo le invito a que usted se ponga en el día gláte de Dios aleluya